Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal gente Hoy vamos a disfrutar de los Reyes Funerarios contra los Hombres Bestia Y aquí tenemos al tirador olímpico del equipo de los Reyes Funerarios de Kemri Ahí tenemos al gigante de hueso disparando ese primer proyectil Ejército, el nuestro que va a estar comandado por Setra, el estilo Warhammer 2 Con esa esfinge de guerra Vamos a ver enfrentados dos disciplinas, ¿no? Bueno, olímpicas de... en esta batalla Vamos a tener el tiro con arco, por un lado Representado por nuestro buen amigo el gigante de hueso Y van a parar aquí con el pecho un par o dos o tres, ¿no? Minotauros, incluso el destripador Van a pararse con el pechito uno de los proyectiles del gigante Esa disciplina noble del tiro con arco Que va a entrar, bueno, en contraposición, ¿no? Con el zigor, que es más de lanzamiento de peso, ¿no? Una disciplina diferente, ¿no? Ejército de Hombres Bestia comandado por Malagor Como viene siendo habitual muchas veces en los Hombres Bestia Presencia de Minotauros, no sorprende a nadie Y el zigor, que sí que es un elemento algo más raro, ¿no? Vamos a ver el lanzamiento de peso, qué tal va Después de... no sé si tendrá que disparar una... Sí, bueno, va a coincidir Casi tiene la misma velocidad de disparo Y ahí va otro... bueno, se le ha reventado la cabeza al Minotauro Y ahí va otro lanzamiento Y falla, ¿no? Creo que ha fallado a dos pedrolos, ¿eh? El gigante... o sea, el zigor A todo esto en la batalla Como podéis ver, después de la vanguardia de los Hombres Bestia Ya entramos al choque Contra ellos con los guerreros esqueletos Y un poco, cuando se habla un poco de las disciplinas olímpicas, ¿no? En Total War Warhammer Lo que hay que pensar realmente es Qué objetivo tienen, ¿no? Nosotros con el gigante de hueso, ¿qué es lo que podemos conseguir en esta batalla? Bueno, generalmente los Minotauros Tienen una presencia bastante lógica, ¿no? En las composiciones de los Hombres Bestia Con lo cual, aunque no es un elemento muy habitual No es una unidad habitual En los ejércitos de los reyes funerarios Yo en esta partida tenía claro que algo iba a poder rascar Con el gigante de hueso Porque siempre hay algo en los Hombres Bestia Ya sean Centigor con hachas arrojadizas Ya sean Minotauros, siempre hay algo interesante que dispara con un gigante de hueso Y después de mucho tiempo sin poder sacarlo Dije, bueno, me voy a atrever aquí A darle un poquito de participación También me apetecía sacar a Setra Estamos muy acostumbrados a ver a Arkhan en negro Obviamente por el poder que tiene Prácticamente yo cuando juego contra reyes funerarios en Ranked Me lo encuentro el 100% de las veces Contra Arkhan Pero Setra, bueno, lo vamos a tener en esta versión de la Esfinge de Guerra Con 10.000 puntos de golpe Muy tanque, bastante anti-infantería Y luego pues tenemos algunas habilidades como esa explosiva Algunas magias para darnos protección de daños y tal Nuestros mayores enemigos en esta batalla probablemente sean los saqueadores Ungor Que si hacen una gran concentración de proyectiles sobre nosotros Pues lo vamos a pasar realmente mal Y claro, los Minotauros obviamente también son problemáticos Con el gigante vamos a estar disparando todo lo que podamos Y cuando nos cansemos de disparar a los Minotauros Dispararemos al Zigor Ha invocado de hecho Malagor otro más Así que ahora son dos Zigor los que nos están disparando Aprovechamos la posición de Setra, el imperecedero El padre de gatetes Mira, mira este TikTok con mi gatete Mascotas en TikTok siempre Millones de visitas Ahí está, siempre funciona en cualquier red social En YouTube, vídeos de gatos, funciona En Facebook, funciona En Twitch, cosas de mascota, funciona En TikTok, pues obviamente también funciona Bien los Minotauros, ¿no? Ahí ya no nos va a hacer tanta gracia tener la mascota La guardia de Kepra que se dirige a este punto También lo van a hacer los caballeros de la necrópolis Con alabardas también Un ejercito muy grande el que llevo aquí yo de reyes funerarios Esto prácticamente es como si fuera la típica ciudad o pueblo En el que se han hecho demasiadas rotondas Vamos a obligar a los vecinos de la ciudad A hacer las rotondas, ¿no? Hay pueblos, hay ciudades en España al menos En las cuales, dices ¿Cómo es posible que se hayan hecho tantas rotondas? ¿Realmente son necesarias? Bueno, hay de todo, ¿no? En este tema, ¿no? En cualquier ayuntamiento de cualquier país, ¿no? A veces hay muchas rotondas A veces hay pocas Pero bueno Sea cual sea el caso Ahí estamos recibiendo mucho castigo ahora Del lanzador de peso De ese Ziggor Se va a desconvocar el Primero de ellos Pero se anima a otro más Así que Presencia de Ziggors en esta batalla Constantemente para Intentar dispararnos Y como os decía Es importante saber Qué disciplina elegimos Cuando nos vamos a presentar A por una medallita olímpica Es que en esta batalla Como os decía El gigante de hueso Yo creo que tiene lógica En el peor de los casos Vamos a disparar a Centigors Pero cuando se trata de los Ziggor Contra reyes funerarios Debes plantearte una cosa Es decir ¿A qué voy a disparar con los Ziggor? Realmente No hay demasiadas cosas Que cuando tú piensas En clave de reyes funerarios En este matcha Digas Buah Necesito La presencia de los Ziggor En este caso incluso Ha habido un momento En el que había tres Y dices Bueno Voy a disparar el qué Exactamente Esqueletos Por ejemplo No Realmente No te seduce mucho Gastar tantos puntos Cuando se trata A los hombres bestia No te seduce demasiado El gastar tantos puntos En algo como Como disparar No sé Arqueros Guardia del Sepulcro En el mejor de los casos Infanterías Es para lo que sirve realmente Porque el Ziggor Hombre Después pega una pedrada O cualquier otra cosa Pero no va a ser tan eficiente Y se trata La verdad Que tiene mucho control O ejerce mucha presión Y control sobre el ejército enemigo Los caballeros De la necrópolis Que son un counter En esta situación En este contexto En el que los hemos metido Además Junto con la guardia de Kepra Luego han llegado también Lanceros al refuerzo La guardia de Kepra Ya se encuentra En otra posición Claro Una situación bastante envidiable Donde tenemos mucha producción Contra unidades Que nos vienen muy bien combatir Y aquí fijaros La rotonda Gente Ha desgastado A los coches De los hombres bestia Mucho desgaste Encima Ahí fijaros El gatete De Setra Setra Padre de los gatos Las esfinges De guerra De Kemry La verdad Eso está pasando bien Me alegra Siempre hay que Hacérselo pasar bien A las mascotas Hay que cuidarlas Y bueno Ya si Se convierte en famosa En las redes sociales Bueno Eso es secundario Un poco de ser tu prioridad En la vida Tener una mascota Para que sea Viral A veces pasa También la gente Convierte cualquier aspecto De su vida En una red social Y bueno El gigante de hueso Todavía tiene munición Para repartir Tres disparos De categoría olímpica Vamos a disparar Ese Ziggor Tendremos suerte Si Bueno Por suerte El Ziggor Bueno Imagina que le claves La flecha en el ojo Lamentable sería Bueno Aunque la precisión Del Ziggor Con ojo O sin ojo No es muy allá No se notaría Apenas la diferencia Entre el cíclope El Ziggor No se notaría Demasiado la diferencia De que estuviera Con un ojo O si tuviera Directamente No tuviera vista No es demasiado Preciso El chaval Incluso con Fijaos Es que Son unidades grandes Realmente Las unidades De los reyes Funerarios Y aún así Mucho disparo Fallado Tampoco es que Estemos moviéndonos Todo el rato La guardia del sepulcro Que va a avanzar En dirección al Ziggor Porque bueno Ya Nos queda poco Que hacer En este lado del mapa Tenemos a Malagor Que realmente es como Una especie de mosca Muy pesada Pero que realmente No tiene gran propósito No tiene gran presencia Para impactar la batalla Contra mi lista No claro De días Bueno es que Setra realmente Les finge de guerra Que le vas a poder hacer Con Malagor Realmente poco Bueno Salvo si es el El que conocemos todos ¿No? El Malagor de Tudela El Malagor de Tudela Se puede cargar a Scarbran A puñetazos O sea No estamos hablando Estamos hablando De un Malagor De normal y corriente De los que hay en rank De la gente Que los utiliza Con los hombres bestia No es el Malagor De Tudela Que puede Wansotear a Scarbran Como si tuviera La cebola de viudas Ya No estamos ante ese caso Y aquí Intento invocar A los Usatis Para atrapar a Malagor Pero sabemos Que es muy escurridizo Se pira Huye Se metían ahí Incluso en melee Algunas unidades Pero nos da igual El gigante de hueso Tiene dominado ¿No? En la situación No hay daño ¿No? Una de las peores cosas Que te puede pasar Cuando se trata De hombres bestia Quedarte sin daño Y ahora encima El gigor Tiene que salir corriendo Piedra en mano Porque llega La guardia del sepulcro Con alabardas Pero es demasiado tarde Le vamos a tener Bajo nuestro control Y solamente sería Ya una cuestión de tiempo El poder acabar Con Con la lista enemiga ¿No? Tenemos que arrasar Todo lo que queda en tierra Que quedaba realmente poco Y una vez Logremos eso Pues Malagor No va a poder estar Eternamente en el cielo ¿No? Se desmoralizará Las pérdidas en el ejército Se activarán Y ganaremos La batalla Bueno La cuestión es lo que os decía ¿No? Al final Se trata de elegir bien Tus disciplinas En esta batalla Tienes que hacer una predicción De para qué voy a utilizar Las unidades que incorporo En la lista Y hay veces que Yo mismamente coqueteo Y a veces sé que estoy Incorporando una unidad Que es realmente inútil O que simplemente La meto por diversión ¿No? Obviamente por ejemplo En el caso de mi lista ¿Qué sería lo óptimo? Bueno Lo óptimo Como siempre sería Llevar A Usar tiscularco compuesto En este caso He decidido utilizar El gigante de hueso ¿Es mejor el gigante de hueso Que los usar tiscularco compuesto? Realmente no A ver Hay cualidades diferentes En uno y otro caso Pero realmente El gigante de hueso Es menos meta Los usar tiscularco compuesto Pueden lidiar perfectamente Con los minotauros también Y pueden hacer Prácticamente las mismas cosas O probablemente las tengan mejor Que el gigante de hueso El gigante de hueso Es lento Disparando A veces es poco preciso Depende de contra Que dispare No aporta Tampoco demasiado ¿No? Pero ya es bueno El gigante En cuerpo a cuerpo Luego Es la hostia ¿No? A ver Si realmente el gigante de hueso Está en una posición En la que condicionar La batalla en melee Es porque No queda más remedio ¿No? No suele ser su Principal opción Porque no es veloz Ni siquiera No puedes hacer gran cosa con él Setra En una labor de tanque ¿No? Utilizando La protección de Neru Para subirse la resistencia Física Activar la pasiva De Negekara Y con esa situación Podemos tanquear Casi eternamente Casi contra cualquier cosa Que no sean Los saqueadores Ungor Que nos ponen como espinete O Contra Minotauros Pero bueno Para los Minotauros Teníamos una buena respuesta Los caballeros de Necropolis Que fueron Sí Los que mejor valor de daño Tuvieron en esta batalla Luego también Los arqueros Creo que hicieron un papel Mediamente decente Porque metieron presión En el ejército Enemigo Y luego pues Esa amalgama Sacrificable De lanceros Y guerreros esqueleto Que realmente Se puede llegar A atragantar Mucho A una facción Como los hombres bestia Que si no tienen Una óptima selección De tropas Pues pueden llegar A pasarlo Realmente mal ¿No? Como os decía Al final Eliges un poco Al lanzador de peso ¿No? Al zigor Y dices ¿Qué hago con él? ¿Qué voy a matar con él? No pues Que realmente el zigor Contra reyes funerarios No puede matar gran cosa O al menos no Cosas que sean realmente Decisivas en la batalla ¿Cuál es tu condición de victoria? ¿Qué es? ¿Invocar tres zigor? ¿O invocar dos zigor y tener uno? ¿Y con eso Obligar a los reyes funerarios A avanzar? Realmente no es una perspectiva Realista de la batalla Porque los reyes funerarios Siempre van a Dominar el duelo de rango Contra los hombres bestia No es una situación realista Al que tú puedas forzar A los reyes funerarios A marchar hacia ti ¿No? No es No sé Da igual si son usaptis O un gigante de hueso No vas a conseguirlo Y luego claro La infantería de los hombres bestia Generalmente es superior A la de los reyes funerarios Pero si se quedan Eternamente ¿No? Anclados Matando Esqueletos Y todo ese tipo de cosas Pues no vas a sacar El rédito necesario Los saqueadores Son gor por ejemplo Están bien Y los minotauros Son normalmente Una sabia elección De hecho La mejor unidad De los hombres bestia En esta batalla Fueron precisamente Esos minotauros Con armas a dos manos Pero bueno El desgaste Sabemos que pasa factura A los hombres bestia Y no suelen tener El mejor de los late El destripador Por ejemplo En una situación Equilibrada Pues puede hacer mucho daño Pero claro Por ejemplo Si cazas a Arkhan el negro El minotauro destripador Se pone hasta arriba ¿No? Porque le condiciona Toda la batalla Arkhan Arkhan no puede sostener Un combate Ni un segundo Con el destripador Pero claro En este caso Teníamos a Setra Y Setra En la esfinge Es bastante impermeable A muchos de los daños En melee Porque él simplemente Lo que hace es que Se marcha de ahí Utiliza su masa Para desaparecer De ese combate Atraviesa una unidad De esqueletos O cualquier unidad Que pongas en medio Y se va Utilizas la explosión Utilizas la protección De Nero Para regenerarte Ligeramente con la pasiva Y a protegerte De los daños Y se acabó El tema Así que bueno En general Lo que os decía Hay que elegir bien La disciplina olímpica Para que se presenta uno Y bueno Quizás es un poco La mejor receta Que tenemos Para alzarnos Con la victoria Cuando estamos utilizando El elemento Que es un poquito Fuera del meta Como es el Gigante de hueso En fin gente Espero que hayáis disfrutado De la batalla Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!